¡Hola! ¡Buenas! ¿Qué tal? Fijaos qué pieza os presento aquí hoy. La he comprado esta mañana en el rastro en un pueblo de aquí cerca de Astorga que se llama Requejo de Prado Rey. Cinco euros he pagado por ella. Pero bueno, ya vemos cómo está. La hoja está bien, es una hacha antigua de estas de forja. Pero claro, la parte esta de aquí atrás, pues ya veis cómo está. Destrozada. Entonces, pues nada, intentaremos restaurarla. Meteremos a la fragua, intentaremos enderezar aquí y arreglarla para poderle poner un mango. La pieza, pues sí, tiene una anchura aquí bastante buena. Y bueno, es un hacha que está bastante bien. Lo único es que está muy deteriorada esta parte trasera. Pero nada, creo que podremos hacer un buen trabajito aquí y restaurar esto. Bueno, vale, bueno, vale. Bueno, vamos a aproveitar esto. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, poco a poco lo vamos abriendo para poderlo enderezar aquí he puesto este tubo con este hierro y aquí voy a intentar darle la forma donde va a ir el mango metil con este invento que he hecho aquí vamos a ver si que funciona ¡Gracias! 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 Bueno, más o menos está hecho el agujero, está enderezada, falta algún que otro retoque y luego pues soldarlo esto de aquí atrás. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí está esto como nos ha quedado, creo que bastante bien. Y nada, un poquitín de lavado de cara. Y ya podemos decir que tenemos aquí una buena pieza porque la verdad es que es un buen hacha. Debe de tener dos kilos y medio, por ahí, calculo yo. Bueno, aquí se le nota el empalme cuando la hicieron. Pues nada, ya después os enseñaré cuando le ponga el mango, a ver qué tal va. Bueno, aquí la tenemos ya encabada. ¡Gracias! Bueno, pues nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!